Con el apoyo de la cooperación internacional y Cementos Progreso, se capacitarán a las corporaciones municipales de los 340 municipios del país, con el tema de gestión pública municipal y transparencia. La inauguración del diplomado fue presidida por el presidente Jimmy Morales. El titular del CEGEPLAN, Miguel Ángel Hoy, indicó que es un fortalecimiento en conocimiento en gestión y administración municipal. Es un compromiso que la CEGEPLAN asume con el ímpetu de contribuir a generar conocimiento y habilidades técnicas al personal municipal para que estara en desarrollo local. El diplomado se impulsará en dos fases. La primera fase en nueve regiones cubriendo aproximadamente a 264 municipios y la segunda fase a tres regiones, dando cobertura a 76 municipios, explicó el mandatario. Exhorto a cada uno de ustedes, a cada uno de los miembros de la Comunicación Técnica Interinstitucional, para que los egresados de este diplomado gocen de verdaderas herramientas para la gestión pública municipal, con transparencia. Pero que esas herramientas sean guiadas por la sabiduría, la ética y la probidad. Para deseable, me informó Noé Pérez.